Bueno, ahí está, así era el proyecto, así era el proyecto. Bueno, y en tiempo récord, esta sede de la Fundación Mateo Esquivo se construyó. Se construyó con el aporte de privados, hicieron cenas, fiestas, gestiones oficiales, hubo aporte del Estado también, por supuesto. Bueno, aquí se construyó. ¿Qué hicimos? Nos vinimos nuevamente con el arquitecto Víctor Grimaldi, pero con los chicos que estuvieron, con estudiantes, con estudiantes de la Facultad de Arquitectura, también algún técnico que recién comienza. Bueno, ellos trabajaron ad honorem en esta construcción. Estuvo Jorge acompañándolos en las últimas instancias, la obra se está terminando ya casi, poniéndose en funcionamiento. Y también lo que queremos rescatar en esto es el espíritu solidario de quienes tienen la posibilidad de sumarse. Bueno, Gary, tramos finales ya de esta obra, a ver, ¿qué pensás? ¿Qué pienso? Y llegamos. No, ya estamos. Lo que pasa es que ya estamos gracias a ellos, o sea, a ellos y a todos los que participaron. Yo simplemente, te acordás que fue la entrada, lo que hablamos al principio, todo lo que nos apoyaron, lo que apoyaron la causa de la fundación, pero en realidad el esfuerzo que lo hicieron los chicos, todos los que demás, yo lo único que hice fue, como yo dije en un momento, yo les pongo el gancho. Lo manejen ustedes, el proyecto lo hicieron ellos, lo manejaron ellos, lo dirigieron ellos, y es todo mérito de ellos. Acá yo la juego de visitante. Bueno, falta uno, pero ¿vamos a presentarlo a los fenómenos? Sí, total. Bueno, nombre, apellido y a ver qué función, y si están estudiando o no todavía, me parece que sí. Marcelo Bate, sí, estamos estudiando, y bueno, estuve encargado de la parte de la conducción de la obra, y tema plano, y todo un poco. Matías Poletti, y estuve un poco con la parte de estructura, de taller, también estudiando arquitectura, pero ya soy técnico constructor ahí. Bueno, y la nena, mira la nena. Y ahorita María Noel Limonta, también estudiando arquitectura en el último año, y con la fundación, haciendo la parte municipal de los trámites planos, y apoyando a los chicos en lo que... La podríamos haber hecho modelo, ¿eh? Arquitecto y modelo. Bueno, ¿y quién falta? Falta Alejandro Martorell, que ahora no está con nosotros, y falta el que trajo toda esta idea, que ahora está trabajando en otra empresa, pero igual siempre lo traemos cada vez que hoy no pudo venir, que es José Ricini. Así que ese sería un poco el equipo que arrancó con esto, después cada uno hizo, algunos hicieron su vida, pero los que manejaron esto fueron básicamente Alejandro y ellos tres. Bueno, la idea del Tetrick se cumplió, lo estamos viendo. Más allá de con la cara que nos miraban cuando les dijimos esto es lo que tenemos que hacer, sí, trataron de que se cumpliera a rajatabla lo que habíamos propuesto, porque es un poco la idea, el sentido lúdico para los chicos, de que más allá del dolor y demás, se pueda trabajar desde otro ángulo, se pueda ver las cosas de otro objetivo, como si tratara que fuera un gran juego, dentro de todo el mal que puede ser todo esto, se fuera un gran juego, nada más, esa fue la idea básica. ¿Se cumplieron las pautas de diseño, las previstas? Sí, por suerte sí, la verdad que hemos renegado bastante, pero con mucho trabajo salió todo adelante. Bueno, medio en broma, medio en serio, cuando recorríamos hiciste la observación de siete fichas, siete habitaciones coinciden. Coinciden con las siete piezas del Tetrick, con sus siete colores, así que, y bueno, y en la fachada está representado todo este juego que nosotros queríamos darle a estos chicos que nos la pasan tan bien. Bueno, algunas cuestiones particulares en lo constructivo, algo que los complicó. No, no, sacando siempre tiempo de nuestras vidas para llevar adelante la fundación, le pusimos toda la garra que pudimos, el amor que pudimos, y bueno, salió un proyecto hecho lúdico y con amor, más que eso. Para mí es un orgullo tener chicos de esta edad que se inmiscuyan tanto en estas cosas, porque fue idea de ellos, entonces me parece fantástico. Yo no sé si nosotros en nuestra edad a esa edad lo hubiéramos hecho, ellos lo hacen, y eso es lo que tiene significativo a esto. Por eso era llegar o llegar, de alguna forma llegar o llegar, como podíamos, con los tiempos que podíamos manejar, con todo. El mérito es absolutamente de ellos, y yo sinceramente estoy orgulloso, pero realmente, no lo digo porque están todos adelante, porque es así, te lo he dicho un montón de veces fuera de cámara. Yo estoy orgulloso de los chicos, cómo se manejaron hasta ahora, no solamente con esto, con todo, porque son chicos. Te guste o no, son chicos. La verdad que para nosotros es increíble, como dice Gary, somos muy jóvenes y con la posibilidad de llevar adelante obras de gran magnitud, proyectos muy lindos también, y grandes, que nosotros la verdad que yo no creía que iba a poder hacer esto tan joven. Y un desafío permanente, permanente, siempre aprendiendo de todo, de todo el tiempo, de toda la gente también, obviamente. Mientras sea para los chicos, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Voy a ir a ver, no me corras, voy a ir a ver, y voy a ver qué se necesita, y después te digo, pero sí, la intención siempre está. Y te voy a aclarar algo, que también te lo digo siempre. Para poder hacer estas cosas, tiene que haber un grupo, ni siquiera equipo. Un grupo. Los equipos son fáciles de manejar, o sea, fáciles de formar. Lo más complicado de tener es un grupo. Un grupo que se manejen entre ellos, que se solidaricen entre ellos. Si no tenés eso, estas cosas no las podés hacer. Yo no podría hacer todo lo que hago. No tiene sentido pensar que eso lo pueda. Yo puedo ser la cara visible de algo, pero nunca lo podría hacer solo. No tiene sentido pensar, pero no tiene sentido pensar, pero no tiene sentido pensar que eso lo puede hacer.